Tiene cuernos, pero no cornea. El Stalker, es más rápido y más fuerte que el Shambler, pero dentro de todos los zombies principales, se encuentra únicamente por delante de él. Al igual que el resto de los zombies principales, posee 4 versiones, normal, fetido, evolucionado, y ápice. La versión ápice del Stalker, Apex Stalker, en particular, posee un HP relativamente grande para el nivel en el que aparece, y puede ser muy peligroso dependiendo de los modificadores que lleve. Dato sin importancia. 1. Parece más musculoso en cada evolución, ya que, y como dice la descripción oficial, el virus ha provocado un crecimiento extra de tejido muscular. 2. El Stalker posee cuernos en todas las versiones, menos en la normal. Y 3. Se puede ver un poco de su columna en cada evolución, al igual que en el Shambler. 2. El Stalker posee cuernos en cada evolución, ya que, y como dice la versión ápice del Stalker, en cada evolución, ya que, y como dice la versión ápice del Stalker. 2. El Stalker posee cuernos en cada evolución, ya que, y como dice la versión ápice del Stalker.